Con la finalidad de continuar incentivando la educación, el rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, realizó un convenio de colaboración con el ingeniero Ramón Álvarez Fontán, director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de otorgar herramientas para el desarrollo educativo y profesional, tanto de su personal administrativo como de estudiantes de la UCC. Hoy acabamos de firmar un convenio con la Universidad de Jalapa, muy importante, en donde hoy la ST, como institución federal de trabajo público, hace el convenio de aceptar a jóvenes egresados de la Universidad de Jalapa para que hagan su servicio social. Y la Universidad de Jalapa, muy amablemente, nos hace una oferta de unas becas, no nada más para nuestros trabajadores, sino para la familia también, en donde eso detona el crecimiento escolar y profesional de cualquier familia, va a poder tener alguna posibilidad al alcance de tener un título tan importante para la vida futura. Veracruz es un estado que busca constantemente las herramientas para sobresalir en el futuro, declaró el director de la SCT, quien comparte que este convenio brindará beneficios y oportunidades a los trabajadores de la Secretaría y se aprovechará al máximo el enlace, ya que la Universidad de Jalapa ha demostrado un alto nivel educativo. Un pueblo culto es un pueblo que sin duda saldrá adelante, donde tendremos mayores herramientas para competir con el futuro. Nosotros como institución haremos un trabajo de difusión con todos los trabajadores, en donde les explicaremos las gran ventajas y oportunidades que brinda este convenio, y no nada más para ellos, sino también para su familia. Entonces sí haríamos una campaña bien importante, en donde estamos en el momento para, por los tiempos también escolares, y poder aprovechar una universidad de este nivel.